Los cuatro grandes de fútbol mexicano, que más o no puedes tener como trabajador, como empleado, como entrenador en una institución tan grande. Yo creo que, como preguntaste a Oscar, ¿cuántos no quisieran estar en mi lugar? ¿Entienden? Y uno se siente muy feliz, muy agradecido por esta oportunidad. Pero yo creo que la razón es sobra para poderse sentir bien como entrenador de la institución, entrenador del equipo.